Gracias por continuar aquí en su programa de Aprendo en Casa. Soy la profesora Carolina Serrano Guillén y les estaré acompañando en esta segunda parte del programa de Biología. Bueno, ¿qué estuvimos estudiando en la primera parte por si llegaron tarde o si no pudieron estar? Bueno, en la primera parte estudiamos un poco sobre el desarrollo sostenible, que es de los temas principales de estos programas de Biología. Y también un poco de los límites biofísicos o fronteras planetarias. Este concepto se maneja desde el 2008 y surge a raíz de las consecuencias de todas las acciones nuestras sobre el medio ambiente. Conforme la economía y la humanidad sigue creciendo, estamos llegando a las fronteras del planeta. A límites o sustancias que han llegado hacia la atmósfera y que se están acumulando y produciendo algunos problemas. Bueno, en la primera parte de estos nueve límites biofísicos estudiamos tres. Esos tres límites fueron el cambio climático, que la mayoría de ustedes ya están familiarizados. Posiblemente lo han estudiado en otras asignaturas como estudios sociales o inclusive en inglés. También hablamos un poco del agotamiento del ozono en la estratosfera, precisamente producto de todas las sustancias que emitimos, clorofluorocarbonos, que se encargan de descomponer la molécula de ozono en átomos de oxígeno y moléculas de oxígeno. Ese debilitamiento en la capa de ozono ha provocado grandes problemas. En abril el hoyo ya fue cerrado, sin embargo los científicos advierten que la cantidad de sustancias que aún están en la atmósfera de clorofluorocarbonos es importante y podrían causar graves daños en el medio ambiente. Es por eso que no podemos descuidarnos y mantener siempre esa conciencia de ayudar un poco al medio ambiente, ya que se trata de nuestra propia sobrevivencia. Dentro de esos dos límites vimos un tercer límite y esa era la pérdida de biodiversidad. Tanto en el cambio climático como en el agotamiento de la capa de ozono encontramos la pérdida de biodiversidad. Muchas especies mueren, algunas ya están extintas, así que tenemos que prestar muchísima atención. Son nueve las fronteras planetarias, ya estudiamos tres y en esta segunda parte vamos a estudiar dos más, que son el exceso de nutrientes y también la acidificación de los océanos. En los fertilizantes que se utilizan en los cultivos encontramos un exceso de algunos nutrientes, como son el nitrógeno y el fósforo. Si recuerdan programas anteriores, estudiamos un poco los ciclos biogeoquímicos, la fotosíntesis, la respiración celular. En el ciclo del nitrógeno y el fósforo abarcamos un tema en particular, un proceso en particular, que fue la eutrofización. En esta segunda parte del programa también tengo a dos profesionales que nos van a colaborar desde su experiencia a abordar de una manera más profesional, porque es el campo de trabajo y de estudio de esos profesionales, un poco más sobre ello. En este límite que vamos a estudiar, que es el exceso de nutrientes, contamos con Eddie Gómez, el doctor Eddie Gómez. Es bachiller y licenciado en química por la Universidad de Costa Rica, máster en oceanografía, doctor en ciencias del mar, ambos por la Universidad de Cádiz, España. Es docente en la Escuela de Química de la UCR y es coordinador del Laboratorio de Oceanografía Química del Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología CIMAR, donde colabora como investigador. Prestemos atención a lo que él, desde su experiencia y amplio conocimiento, nos puede dar sobre el tema del exceso de nutrientes. Hola, mi nombre es Eddie Gómez. En esta pequeña presentación les contaré sobre nutrimentos en las costeras, fuentes y efectos. ¿Qué sucede en la contaminación por nutrientes? Muchos de estos fertilizantes que constituyen los nutrientes son llevados por las aguas de riego y las lluvias hasta los ríos y de ahí llegan hasta los lagos y hasta las zonas costeras. Esta reacción se puede ver como una reacción que está en equilibrio, como una reacción contraria, que es la reacción de la respiración. ¿Qué sucede cuando existen muchos nutrientes? Si existen muchos nutrientes, entonces habrá mucha producción primaria, es decir, mucha fabricación de alimento por parte de los productores primarios, como está descrito en esta ecuación. Pero a la vez, cuando llega a acumularse muchísima materia orgánica en los cuerpos de agua, tanto en los cuerpos de agua costeros, como estuarios, esteros, marismas o lagos, en el caso de los cuerpos de agua dulce, si existe mucha acumulación de materia orgánica, entonces empieza a consumirse mucho el oxígeno que se encuentra ahí presente, para poder descomponer este exceso de materia orgánica. Eso se da a través de la reacción de respiración. Eso básicamente es lo que se conoce como eutrofización. Entre los productos de esta descomposición también pueden haber sustancias que tienen otros constituyentes químicos, que son causantes también del mal olor, que es algo muy evidente cuando tenemos problemas de eutrofización. Y en casos muy extremos, en que haya muchísima contaminación, es decir, muchísima materia orgánica, producto de este exceso de producción primaria, la cantidad de oxígeno presente puede llegar a disminuirse tanto que eso llegue a comprometer la vida de los organismos que viven allí. Y puede darse episodios en los cuales los peces, por ejemplo, llegan a morir. No solamente los fertilizantes son causantes del aumento de la concentración de nutrientes en las aguas. También lo pueden ser las aguas residuales, pero básicamente son las aguas residuales que se vierten sin ningún tipo de tratamiento en los ríos, que cuando llegan ya sea a los lagos o a los zonas costeras, generan también este problema de eutrofización. El gobierno tiene algunos programas de monitoreo de la calidad de las aguas residuales, aunque la situación con los fertilizantes es un poco menos controlada. Gracias al doctor Eddie Gómez, que nos compartió un poco de toda esa información, que desde su campo de estudio es muy importante y es muy interesante también tener un poquito de conocimiento adicional de personas que se han dedicado exclusivamente a estudiar este tipo de procesos y temas. Bueno, ese fue el cuarto límite biofísico del día de hoy. Vamos a continuar. Yo les decía en la primera parte del programa que a veces relacionamos el cambio climático y este tipo de procesos únicamente a los ecosistemas terrestres. Sin embargo, los ecosistemas marinos sufren igual o inclusive más los efectos de todas estas acciones que nosotros realizamos sin darnos cuenta del efecto que tienen sobre el medio ambiente. Y por eso es que estudiamos ahorita el exceso de nutrientes, principalmente en las aguas. Vamos ahora entonces a estudiar el quinto límite biofísico y este es la acidificación de los océanos. Los océanos, como vimos tal vez en el ciclo del carbono, absorben muchísimo dióxido de carbono. Pero ¿qué sucede con ese dióxido de carbono? Se baja el pH en los océanos. Y para explicarnos un poco más de este proceso, tenemos también el día de hoy a la doctora Celeste Sánchez. Celeste es bióloga marina y su investigación en los últimos años se ha enfocado a estudiar el sistema de carbonatos en Costa Rica y su interacción con ecosistemas y organismos locales. Ella además es pionera en Costa Rica en esta temática y su trabajo se ha desempeñado en desarrollar y fortalecer capacidades, promover colaboraciones entre instituciones, generar información y colaborar en la divulgación del tema. Y es precisamente el aporte que ella nos hace hoy para Aprendo en Casa. Así que prestemos muchísima atención a toda esta información y conocimiento que ella nos va a compartir. Adelante, Celeste. Hola, Carolina. Muchas gracias por la invitación para conversar sobre este límite planetario. Y a ustedes que están en casa, lo primero que deben saber es que la acidificación oceánica actual es resultado de la acción humana. Porque todas las actividades que dependen de la quema de combustibles fósiles han liberado grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera durante los últimos 250 años. Pero resulta que no todo este dióxido de carbono se queda en la atmósfera. Y a la fecha de hoy, el mar ha absorbido aproximadamente un 30% de este gas. Resulta que cuando el dióxido de carbono se combina con el agua de mar, ocurren una serie de reacciones químicas que producen una disminución en el pH, también conocida como acidificación del océano. De hecho, mediciones realizadas durante varias décadas en otras partes del mundo han demostrado que al aumentar el dióxido de carbono en la atmósfera, el pH en el mar disminuye. Y esto puede tener impactos muy negativos, tanto a nivel biológico como socioeconómico. Actualmente, sabemos que los principales perdedores con la acidificación oceánica son los organismos que producen estructuras de carbonato de calcio, como estos pequeños caracoles marinos que ven en las fotografías y que comenzaron a perder su concha luego de vivir por más de 30 días en aguas más ácidas. Al igual que estos caracoles marinos, los arrecifes de coral y las ostras que algunas personas disfrutan comer también resultarán seriamente afectadas por estos cambios en el pH del mar. Otro efecto negativo de la acidificación oceánica es que puede modificar el sabor y el valor nutricional de los alimentos que obtenemos del mar. Siendo este un tema de tanta importancia, en Costa Rica ya iniciamos las primeras mediciones de pH en el mar, con sensores en el campo y análisis de muestras en el laboratorio. Además, también comenzamos a realizar experimentos para medir el impacto de la acidificación oceánica en animales como erizos de mar y ostras. Comprender cuál será la respuesta de los organismos locales ante la acidificación oceánica ayuda para establecer mejores estrategias de adaptación local. Lamentablemente, mientras ustedes ven este programa, la raíz del problema continúa aumentando. Tal como lo muestra este gráfico de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera durante los últimos 800.000 años, hoy en día hemos alcanzado valores muy altos en un periodo de tiempo muy corto. Pero resulta que si le pedimos a los políticos que tomen cartas en el asunto y además comenzamos a modificar algunas de nuestras acciones cotidianas, entonces podemos dejar de ser parte del problema y convertirnos en agentes de cambio positivo. Muchas gracias a Celeste por este aporte tan valioso. Es información que a veces nosotros desconocemos. Ustedes se habían puesto a pensar el alcance de todos esos desechos y de nuestras acciones en la actualidad. Probablemente no, porque a veces en nuestro hogar emitimos algún contaminante y no nos imaginamos que el océano va a absorber esos desechos que al final van a perjudicar a las especies. Y hablando de especies, volvemos a retomar el límite de la pérdida de biodiversidad. Como vieron, tanto en la acidificación como en la pérdida de nutrientes, hay pérdida de biodiversidad marina, así que es muy importante que prestemos atención a cada uno de estos límites, a dónde estamos llegando, qué vamos a hacer para cambiar y qué les parece si retomamos nuevamente un poco el proceso de la acidificación con la siguiente información. La quema de combustibles fósiles ha causado un aumento en la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y como consecuencia el planeta se está calentando. La mayor parte del dióxido de carbono se distribuye por la atmósfera, pero casi una cuarta parte de las emisiones anuales son absorbidas por los océanos. A primera vista, la extracción del dióxido de carbono por parte de los océanos parece ser algo bueno, ya que frena el calentamiento global. Pero en las últimas décadas se ha observado que el aumento del dióxido de carbono en la capa superficial del océano tiene un efecto importante en la química del agua, la acidificación del océano. El dióxido de carbono absorbido por el océano entra en reacción con las moléculas de agua, formando ácido carbónico y liberando iones de hidrógeno. Cuantos más iones de hidrógeno hay, más baja el pH del agua y más ácido se vuelve el océano. El exceso de iones de hidrógeno reacciona con los iones de carbono. Cuantos más iones de hidrógeno hay, más baja el pH del agua y más ácido se vuelve el océano. El exceso de iones de hidrógeno reacciona con los iones de carbono, formando ácido carbónico. Esto genera una serie de reacciones químicas que disminuye la disponibilidad de carbonato cálcico. En el océano hay gran cantidad de organismos que requieren este carbonato cálcico para construir sus conchas. Al no disponer de él a largo plazo, sus conchas se debilitarán. Muchos de estos organismos se sitúan en la base de la cadena trófica y su desaparición puede notarse en los niveles más altos. Así, los arrecifes de coral, por ejemplo, en las zonas tropicales, también se encuentran en peligro, ya que viven en simbiosis con organismos calcáreos que necesitan de él para sobrevivir. Por último, el descenso en el pH también dificultará la respiración de algunos peces, pues reducirá la eficiencia del intercambio de oxígeno en sus branquias. Qué interesante, y prestaron atención que los conceptos que vimos en los primeros programas sobre el flujo de la energía, cómo pasa de un nivel al otro, porque ahorita vimos que la base de las cadenas alimenticias, en este caso, pues son esas especies marinas como el fitoplancton, que se están viendo afectadas de manera directa por la acidificación de los océanos. Entonces, es muy importante que siempre que hagamos alguna actividad o pensemos qué sucede con los residuos que nosotros elaboramos, qué sucede con esos residuos que van en la bolsa de la basura cada semana. Bueno, analicemos un poquito hasta dónde puede llegar el efecto de estos desechos. Y bueno, vamos a ir recapitulando. Quisiera, para que a ustedes les quede un poco más claro, que prestemos atención a una cápsula elaborada por nuestra amiga Lucía. Lucía, que es una joven como ustedes, les va a dar también un poco de información de cómo ella realiza en su casa y en su comunidad actividades sostenibles para reducir un poco el impacto ambiental de todas sus acciones. Así que prestemos atención a Lucía. ¡Ey! Acabo de ir a ver el árbol que sembramos en la finca municipal y mide como 3 metros de alto. Es un aguacate súper lindo. Algunos piensan que porque somos jóvenes no podemos hacer grandes aportes a nuestras comunidades para ayudar a los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático. Pero eso no es así. Les voy a dar algunos tips que aprendí. Primero, en la casa. Podemos con nuestra familia clasificar la basura en orgánica y reciclable. Ahorrar agua en la casa y evitar el desperdicio innecesario. Y en la comunidad podemos incentivar la siembra de árboles, limpiar ríos y utilizar menos los medios de transporte de combustible fósil. ¡Va de nuevo! Primero, en la casa. Podemos con nuestra familia clasificar la basura en orgánica y reciclable. Ahorrar agua en la casa y evitar el desperdicio innecesario. Y en la comunidad podemos incentivar la siembra de árboles, limpiar ríos y utilizar menos los medios de transporte de combustible fósil. Y usar más las bicicletas. Además, proteger fuentes de agua, proteger animales en peligro de extinción, entre otros. Ah, y algo muy importante es compartir nuestro conocimiento con otras personas que quizás no sepan sobre la importancia de reciclar o elegir prácticas ecológicas sustentables. Algo muy importante es presentar nuestras ideas a líderes comunales y municipales que pueden impulsar proyectos y hacerlos crecer. Lo importante es aportar y construir ideas en conjunto. En nosotros está el cambio. ¿Se dieron cuenta que es sencillo? Bueno, Lucía lo hace ver así, porque así es. En realidad, ser cambio y reducir un poco las emisiones y contrarrestar un poco los efectos de nuestras acciones en el medio ambiente tampoco es tan complicado. Pero empieza ahí, desde su hogar, en sus casas. Ustedes pueden hacer el cambio en sus familias. Clasifiquen los residuos y sigan todos estos consejos de Lucía. ¿Ustedes han escuchado el cuento de Pedro y el lobo? Posiblemente sí o posiblemente no. Se los voy a recordar. Pedro era un jovencito bromista y él siempre se encontraba en la montaña. En el pueblo, la mayoría de personas tenían ovejas. Y en alguna ocasión se le ocurrió hacerle una broma al pueblo y avisarles que el lobo venía, sin embargo, era mentira. Y entonces él gritaba desde la montaña, ¡el lobo, el lobo! Y las personas salían a guardar sus ovejas. Y así lo hacía al día siguiente y al otro día. Sin embargo, llegó un momento en el que el pueblo ya sabía que Pedro les iba a mentir. Cuando realmente Pedro vio el lobo y les avisó, ¡el lobo, el lobo! Las personas lo ignoraron. ¿Y qué sucedió? El lobo se comió las ovejas. Muchas veces a nosotros nos sucede algo parecido como el cuento de Pedro y el lobo. Los científicos nos advierten y nos advierten. Sin embargo, Pedro decía mentiras. Los científicos en su mayoría se basan en estudios realizados. Tienen ya teorías comprobadas. Y nosotros nos hacemos los que no es con nosotros el problema. Así que tenemos que prestar muchísima atención. La temporada de huracanes del Atlántico de este año es una temporada de ciclones tropicales que ahorita está en curso. Y se ha presentado la formación de ciclones tropicales en un ritmo récord. Probablemente ustedes y yo hemos sufrido en estos tiempos las grandes lluvias de acuerdo a los efectos de los huracanes que se han estado formando en el Atlántico. Sucede que dentro de los propósitos de los huracanes está un poco del equilibrio de la temperatura del planeta. Imaginen que aunque ellos hagan su trabajo igual a temperatura, tiene un pequeño desequilibrio. Sin embargo, si nosotros seguimos provocando las consecuencias que hacemos con nuestras acciones, vamos a tener graves consecuencias. Y la naturaleza misma se encarga de buscar cómo solucionar y buscar el equilibrio. En este momento han habido un total de 31 ciclones tropicales y subtropicales, 30 tormentas con nombre, 13 huracanes y 6 huracanes mayores. Con 30 tormentas tropicales o intertropicales es la temporada de huracanes más activa registrada. Entonces, imagínense la cantidad de información que nosotros tenemos ahora, porque estamos viviendo ahora los efectos de todas nuestras consecuencias. Tenemos que retomar nuestras acciones, hacer un alto en el camino, detenernos y revisar, hacer conciencia, nosotros y nuestras familias. Recordemos que todos estos límites biofísicos que vimos hoy, 5, cambio climático, pérdida de biodiversidad, agotamiento del ozono estastroférico y también vimos ahora el exceso de nutrientes y la acidificación de los océanos. Todos provocan pérdida de biodiversidad. ¿Qué les parece si hacemos ahora entonces una autoevaluación y van a prestar atención a las siguientes acciones? Las siguientes acciones que les voy a mencionar, ustedes ahí en su casa haciendo conciencia, van a indicar si son acciones a desarrollar o acciones que debemos disminuir. Vamos con la primera. Reducción drástica de la emisión de gases de efecto invernadero para estabilizar y revertir la tendencia al calentamiento global. ¿Esto es una acción a desarrollar o una acción a disminuir? ¿Ustedes qué creen? ¿Debemos de reducir las emisiones de los gases del efecto invernadero? Vamos con la siguiente. Reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia. ¿Será una acción a desarrollar o una acción a disminuir? ¿Qué creen ustedes? Vamos con la cuarta. Proteger la flora y fauna silvestre. Salvaguardar los bosques y las montañas. ¿Será una acción a desarrollar o una acción a disminuir? Vamos con la siguiente. Lograr la justicia climática en derechos de las comunidades en desventajas. Recuerden que en este momento muchas comunidades están sufriendo los efectos de estos huracanes y diferentes desastres producto de todas las acciones que nosotros realizamos. ¿Será entonces una acción a desarrollar o una acción a disminuir? Vamos con la siguiente. Proteger nuestros océanos, mares, ríos y la atmósfera que constituyen nuestro patrimonio mundial. ¿Será una acción a desarrollar o una acción a disminuir? Vamos bien. Fomentar la gestión sostenible de los recursos hídricos, de los desechos y los productos químicos. ¿Será una acción a desarrollar o una acción a disminuir? El fomento de la gestión sostenible. Recuerden que una gestión sostenible incluye el equilibrio de la sociedad, la economía y el ambiente. Y la última, promover la agricultura, la pesca y los sistemas alimentarios sostenibles. ¿Será una acción a desarrollar o una acción a disminuir? Estoy segura que ustedes pudieron identificar estas acciones. Continuaremos con estas acciones más adelante en la siguiente clase. Y ahora pues llegó el momento de despedirnos, pero no lo voy a hacer desde aquí, del Z. Nos vamos a ir a Cartago. Recuerden que estamos conmemorando la declaratoria del bolleo y la carreta como patrimonio oral e intangible de la humanidad. Así que nos despedimos desde Cartago. Y aquí, desde mi bella ciudad de Cartago, estoy en el Monumento al Bollero Agricultor Cartaginés. Obra inaugurada en el 2013, elaborada por Max Ulloa. Desde entonces, el segundo domingo de octubre en Cartago celebramos el Día del Bollero Agricultor Cartaginés. Qué lindo, ¿verdad? Rescatar nuestras raíces y nuestros valores, nuestra identidad como costarricenses. Y así es como damos por terminada la clase de biología del día de hoy. No olviden una actitud positiva, seguirse cuidando y cuidar a sus familias. Y nos despedimos con la frase del científico del día de hoy. La naturaleza siempre vela por la preservación del universo. Robert Boyle. No olviden mi nombre, soy la profesora Carolina Serrano Guillén y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!